Gracias. 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 ¿ Bear in order? ¿ Quer или? Les quiero. y 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 la 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 me te me r ap la individual simple random sampling let's get a little bit of a video then like all every individual has an equal chance right every individual and equal chance of being selected of being selected ¿Me puedes ver? ¿Me puedes leer el inglés? ¿Me puedes leer el inglés? Pratheco becquíng karo Pratheco becquíng karo Pratheco becquíng karo Chayana habaaro Chayana habaaro Samaan, Sambhavana, Ravita, Pratyek, Vectif, Karo, Chayana, Havara, Samaan, Sambhavana, Ravita, Each and every individual have equal chance of being elected. This is otherwise known as, This is otherwise known as lottery method. This is otherwise known as lottery method. Here is the lottery method. Here is the lottery method. Here is the lottery method. Then second one. Second one. It's 25 seconds. It's 25 seconds. It's 25 seconds. It's 25 seconds. I don't think I'm just going to know. Then. Then. It's 25 seconds. It's 25 seconds. y 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 la sampling de ver que yo 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 es un poco más que el segundo y 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 el la y y la 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 es a 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 Selected, every individual selected comma. Every individual is selected comma starting from. Estructing starting from an end point. Estructing from a end point. Structing from a random point. tenemos que hacer un pequeño de que también te puedo ¿Udí a ver que le hago Prateca 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 Enthema Enthema Prateca Enthema Tachodatanku Prateca Enthema Tachodatanku ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? Es lo que se ha hecho. ¿Has visto una vez? ¿Han de ahora, estamos hablando en la población? ¿Han de ahora? ¿Han de ahora? ¿Han de ahora? ¿Han de ahora, ¿han de ahora? ¿Han de ahora? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo en entonces en esta hora 45 y 55 y 65 y 75 y 65 y 75 ¿Con qué dec 니 péellas? Ayújame. A ver si estás subiendo�os del nivel del número a economía. Mi� y 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 By dividing population Into different subgroups By dividing population Into different Subgroups 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 Random sampling Is done By Population By dividing population Into different groups Subgroups According to geographical According to geographical existence According to geographical existence According to exist Spelling all up E-X-I-S-T Exit 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 It's called Cluster Sampling It's called Cluster Sampling So Random Sampling Geographical Exist Different Group Divide Different Subgroup Divide Then Random Sampling That is Cluster Sampling Re Super ishi Exit Exit ¿Qué es lo que se ha hecho? Vibakta Kari, Tachya Sangraha Kalle, Vibirno Upapar Kare, Vibakta Kari, Tachya Sangraha Kalle, 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 Tachya Sangraha Kalle,